Hola, mi nombre es Andrés Diago y en este video vamos a hablar sobre la adicción al dolor. Es algo que suena súper contraintuitivo, uno por qué estaría adicto a sufrir, pero la verdad es que los seres humanos tenemos esta subconsciente adicción al sufrimiento y por esta razón nos metemos en situaciones que nos van a generar más de ese sufrimiento, según las cosas con las que nuestro ego está identificado. Entonces les voy a poner unos ejemplos. La típica persona que le ha tocado duro en la vida y ha perdurado, pero entonces no hace sino recordarse a sí mismo y a todos los que lo rodean de lo duro que le ha tocado y de la víctima que ha sido. Entonces es genial que haya perdurado, pero aún así se sigue recordando a sí mismo de todas las situaciones trágicas que le ha tocado aguantar y a todos los que lo rodean. Si es el típico empresario que vive ocupado y le fascina mostrar lo ocupado que está y entonces recibe llamadas que le interrumpen el día, hace mil reuniones que no solo lo mantienen ocupado sino que lo estresan todo el día y como estos hay mil ejemplos. La típica novia que después de cuatro cachos cree que de pronto la quinta es la vencida y la persona va a cambiar o las relaciones abusivas en donde juran que la persona va a cambiar por sí misma con más de lo mismo, manteniendo las mismas situaciones, algún milagro va a suceder que va a hacer que la persona cambie y todo esté mejor. La verdad es que eso son racionalizaciones que hace la mente para justificar nuestra adicción al dolor. Y la verdad es que la vida puede ser muy sencilla si tan solo dejamos de hacer este tipo de cosas. Cosas como el autosabotaje también entra dentro de esto. La persona que por fin consigue el empleo y para celebrar se mete tres días de borrachera y hace mil cosas que solo lo van a alejar más de sus objetivos. Por ejemplo, no va a estar muy bien para su primer día de trabajo, etc. Y uno lo ve en todos lados. Yo también lo hago, todo el mundo lo hace, pero en la medida que seamos conscientes de esta adicción le restamos mucha energía y nos empezamos a dar cuenta como en nuestro día a día estamos buscando situaciones que se identifiquen con esta imagen que nos metemos en la cabeza que somos pero que realmente solo nos están causando sufrimiento y haciendo la vida mucho más difícil. Entonces hablemos de los problemas. Los seres humanos siempre encuentran algún problema. Sea el billonario con su yate o sea alguien que no tiene ni para comer. Siempre tienen problemas, ¿no? Hay billonarios que se suicidan por este motivo. Pero por lo menos lo primero que podemos hacer es comenzar a elevar la calidad de nuestros problemas. Es decir, el billonario su problema es que su empresa acaba de perder un billón de dólares en algún negocio que trataron de hacer. Mientras que Betty la de la oficina, su gran problema es que Marcela está hablando mal de ella. Entonces ambos están sufriendo lo mismo. Así crean que no, Betty está sufriendo lo mismo que el billonario. Pero por lo menos el billonario tiene una mayor calidad de los problemas. La idea es ser consciente y dejar de sufrir por pendejadas. Pero por lo menos sufrir por cosas más elevadas y que nos dirigen a un mejor estilo de vida. Que no nos va a dar la felicidad, pero por lo menos nos va a generar progreso en nuestras vidas. No solo en dinero, sino en salud ni en cualquier otro de los temas. Entonces empiecen a agitar las cosas por las cuales ustedes están sufriendo cada vez que se quejan. Eso es un claro indicio de los problemas que están considerando importantes dentro de sus vidas. Y el solo hecho de llevarle conciencia a esos problemas, a quien uno debe sufrir por pendejadas, ya le están restando el poder que tiene ese sufrimiento sobre nuestras vidas. Otra cosa que le he escuchado a mil autores que hacen es simplemente meterle perspectiva a la vaina. Imaginarse que acaban de masacrar a toda su familia. Es un ejemplo súper extremo que usa David Vaynerchuk. Pero lo que ayuda es a darle perspectiva a que hay cosas muchísimo más graves que nos pueden estar sucediendo. Pero seguimos sufriendo porque Marcela dijo esto o lo otro. Porque tal persona no me volvió la llamada, no me escribió, porque no me invitaron al paseo de mis amigos. Y mil pendejadas que la gente se inventa y que cree que es tan problemático y es el centro de su vida. Y cree que si tan solo sucediera esto estarían felices. Y la verdad es que no, nunca van a dejar de tener un motivo para tener problemas y sufrimiento dentro de sus vidas. Lo mejor es darse cuenta de esto y simplemente tratar de disfrutar lo mejor posible y darse cuenta que las cosas que consideramos tan importantes en realidad son pendejadas. Entonces espero que les haya gustado. Si sí, por favor comenten también algún amigo emprendedor. Y nos vemos en el próximo episodio de Tiago. ¡Suscríbete al canal!